La práctica que vamos a realizar se llama construcción y funcionamiento de máquinas eléctricas. En ellas vamos a fabricar un generador de corriente continua y de corriente alterna con imanes permanentes y con bobinas. La fabricación de máquinas tanto motores como generadores de corriente continua se basa en dos principios fundamentales. En primer lugar siempre que tengamos un conductor con corriente eléctrica dentro de un campo magnético experimentará una fuerza perpendicular al campo magnético y a la intensidad. En segundo lugar siempre que tengamos un conductor moviéndose dentro de un campo magnético se producirá una diferencia de tensión entre sus extremos. Basándonos en el primer efecto es como se construyen los motores. Cuando tenemos una bobina por la que circula intensidad dentro de un campo magnético se mueve. Basándonos en el segundo efecto es como se construyen los generadores. Moviendo una bobina dentro del campo magnético producimos voltaje. Todo motor o generador eléctrico como es este comercial consta de dos partes. Un estator o parte fija que crea el campo magnético y un rotor o parte móvil. En función de las características de estos dos partes tendremos los distintos tipos de motores. El material que vamos a utilizar para fabricar los generadores son los cables de conexión, el panel donde realizaremos el montaje de los generadores y los distintos componentes tanto del estator como del rotor. Para fabricar tanto un generador como un motor hemos de construir tanto el estator como el rotor. Para el estator necesitamos fabricar un campo magnético por lo cual utilizaremos bien imanes permanentes o generaremos campos magnéticos haciendo pasar una corriente por unas bobinas. Para los generadores que vamos a utilizar el rotor estará formado por un núcleo de hierro con bobinas. Una de las partes importantes a tener en cuenta es la parte del colector donde se extrae o introduce la corriente eléctrica dentro del generador o motor. Para extraer la corriente del generador utilizaremos las escobillas. Son piezas de carbono con un resorte que permite hacer contacto con la parte que está girando del motor. Dentro del colector tenemos dos partes los anillos deslizantes y las delgas. Como veremos más tarde en función de que la conexión se haga en los anillos deslizantes o en las delgas obtendremos a la salida diferente tipo de corriente eléctrica. Según el tipo de motor que queramos construir podremos utilizar rotores con diferente número de polos. En este caso tenemos un rotor con dos polos, aquí tenemos un rotor con tres polos y aquí tenemos un rotor con doce polos. Es importante notar que el número de delgas que tenemos en el colector es igual al número de polos que tenga el rotor. Otro material que utilizaremos es el soporte para colocar las escobillas. Diferentes tipos de cargas como bombillas, condensadores y otros elementos. Como aparatos de medida utilizaremos el osciloscopio y el multímetro que nos permite medir tensiones e intensidades tanto en corriente alterna como en corriente continua. Finalmente utilizaremos una fuente de alimentación para dar corriente a las bobinas cuando necesitemos fabricar campos magnéticos. Comenzamos construyendo el estator del generador. Para ello, tal y como hemos dicho, podemos utilizar imanes permanentes o bobinas. Empezamos con imanes permanentes. El imán tiene dos partes, una con un círculo rojo y otra sin círculo rojo. Un detalle importante de la construcción es que no podemos tener la misma polaridad magnética en la parte de arriba que en la de abajo. De manera que si arriba ponemos el círculo rojo hacia afuera, abajo tenemos que poner el círculo rojo hacia adentro. Para colocar los imanes ponemos el soporte y lo atornillamos al panel. Al colocar los imanes utilizaremos un disco de referencia que nos asegura que los estamos colocando bien alineados. Una vez que los imanes estén bien colocados es muy importante apretarlos bien, puesto que si no podrían desplazarse cuando el rotor está girando y romperse. Una vez que tenemos montado el estator, quitamos el disco de referencia y elegimos uno de los rotores. Para colocarlo en el eje ponemos un poquito de lubricante y colocamos el rotor dentro del eje. Es importante comprobar que el rotor gira sin chocar con la estructura exterior. A continuación conectamos la correa de transmisión. Esta correa va a permitirnos transmitir la energía mecánica de rotación a nuestro generador eléctrico. Por último, vamos a colocar el soporte de las escobillas. El soporte tiene dos zonas para colocar las escobillas. Si las colocamos aquí harán contacto con las delgas y si las colocamos aquí harán contacto con los anillos deslizantes. Colocamos el soporte y una vez que lo hemos colocado lo fijamos con este tornillo. Tomamos dos escobillas y como vamos a construir un generador de corriente alterna, colocamos las escobillas sobre los anillos deslizantes. Finalmente conectamos la salida de las escobillas a dos puntos cualesquiera de conexión. El generador ya está montado. Para que empiece a funcionar lo único que tenemos que hacer es proporcionarle una energía de rotación. En este caso lo vamos a hacer con un motor. Este mando nos permite aumentar la velocidad de rotación que le estamos suministrando. En la vida real esta velocidad de rotación la estarán dando las aspas de un molino de viento, el agua de un salto de agua. Vamos a comprobar que efectivamente estamos produciendo corriente alterna. Para ello empezamos utilizando un voltímetro. Colocaremos el voltímetro en la zona que nos mide tensión alterna. Conectamos la entrada del voltímetro a la salida del generador. Aumentamos la velocidad de rotación. Comprobamos además que la tensión obtenida a la salida es directamente proporcional a la velocidad de rotación del generador. Si queremos ver la forma de la señal tenemos que utilizar el osciloscopio. Lo encendemos y conectamos la sonda en uno de los canales de entrada del osciloscopio. Como podemos ver al aumentar la velocidad de rotación estamos generando una señal de corriente alterna. Evidentemente la frecuencia de la señal obtenida depende de la velocidad angular del rotor. Como vemos se trata de una señal de corriente alterna con defectos. Estos defectos los podremos quitar añadiendole cargas al generador que nos harán un efecto de filtrado sobre estas señales. Con esto hemos construido un generador de corriente alterna. Ahora queremos construir un generador de corriente continua. Para ello tenemos que cambiar las escobillas y ponerlas en las delgas. Quitamos las escobillas y las conectamos en las delgas. Cuando estamos construyendo un generador de corriente continua la posición de las escobillas es muy importante. Puesto que tendremos que buscar la línea neutra en la cual se haga la conmutación de una delga a otra. Para eso lo que hacemos es girarlo y buscar el punto donde tenemos más tensión o el punto donde no saltan chispas en la conexión. Movemos el soporte hasta que encontramos la zona de línea neutra y lo fijamos. Si ahora miramos la señal de salida se ve como la conmutación ha producido un efecto de rectificación sobre la señal de corriente alterna que antes teníamos. Hemos visto la salida del generador cuando está trabajando en vacío sin que circule intensidad por el rotor. Vamos a colocar unas cargas para extraer corriente del generador y poder utilizar su energía. Para cerrar el circuito utilizamos este tipo de piezas. Con esto tenemos una, dos y tres bombillas en paralelo. Conectamos la salida del generador con las tres cargas que vamos a iluminar. Cuando encendemos el generador las tres bombillas se iluminan. Es importante notar que la línea neutra cambia cuando tenemos bombillas. Y de hecho, cada vez que pongamos una carga tenemos que volver a buscar el punto donde no tenemos chispas. La línea neutra cambia porque al encender las bombillas circula intensidad por el rotor. Eso crea un nuevo campo magnético que modifica el campo magnético que teníamos al principio. Como hemos visto a lo largo de la práctica, la señal de salida tiene bastante ruido. Es una señal de corriente alterna pero no perfecta. Podemos filtrar parte de ese ruido colocando una carga a la salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!